Ayer mi tamarindo, ayer ayer la rama de tamarindo, que por esta calle me voy, por la otra doy la vuelta, por la otra doy la vuelta, por la otra doy la vuelta. En el territorio de San Cristóbal Bolívar se siente y se vive el son de negro y uno de los personajes más importantes, centrales de la puesta en escena, de la danza del son de negro, es la Guillermina. La Guillermina representa a aquella mujer también resistente que en estos terrenos fangosos del canal del dique, en muchas de las faenas guerreras de los hombres que defendían este territorio, no podía estar. Esa mujer es representada por la Guillermina y esa Guillermina es defendida por ese esquema guerrero de la danza del son de negro en su puesta en escena. Clímaco Orozco Rodríguez tiene 73 años, 50 de ellos dedicado a la danza del son de negro, específicamente representando al personaje de la Guillermina. Y nos va a contar su historia de Guillermina en San Cristóbal Bolívar. Señor Clímaco, un saludo muy especial. Gracias a usted. Gracias por recibirnos en su casa. Igualmente. ¿Y qué significa para usted ser Guillermina en San Cristóbal Bolívar? Lo que pasa es que el son de negro, el son de negro, directamente el son de negro sin Guillermina, no son de negro. No, no son de negro. Siempre, ¿por qué? Porque en negro cuando principaliberanse, vistieron a un hombre de mujer, le taparon la cara. En ese tiempo le tapaban la cara del hombre y la vestían de mujer y le ponían la sierra. Para ellos burlarse de los españoles, para ellos burlarse de los españoles. Entonces ellos se burlaban cantándole versos y poniendo a ese hombre a bailar con ese otro hombre. Cuando usted representa a la mujer, ¿es un sinónimo de respeto? Claro, en la danza de negro sí. ¿Es un respeto hacia la mujer? Claro, es un respeto hacia la mujer. Entonces uno tiene que respetar a la mujer. O sea, la danza de son de negro termina siendo entonces la posibilidad también de pensar a la mujer de otra forma. O sea, no está presente en la danza tradicional porque era una danza también machista, constituida por hombres. Pero sí, es una danza que respeta la imagen de la mujer y por eso la incluye. Claro, por eso. Porque si yo llevo una compañera que yo la quiero enseñar a bailar, que baila junto conmigo, yo debo respetar a ella y darle a decir, mija, esto se va a ir así. Y respetarla a ella como un ángel, como una compañera que... Y por eso se ha incluido la mujer en el son de negro. ¿Qué significa para usted el son de negro? ¿Qué significa para usted el son de negro? Cuando usted le dice el son de negro, ¿usted qué piensa? Para mí, la alegría más grande de la vida. Porque es que yo, yo, mira, yo con el son de negro, yo... La mujer conmigo peleaba por eso. La mujer que tengo, uff, peleaba porque yo me olvidaba de todo. De todo, de todo me olvidaba de hijos, me olvidaba. Yo salía de ellos, no tenía que ver con hijos, yo... Me gustaba el son de negro, me gusta, pues. Pero ya como una otra mujer, salgo y voy para la casa. Bueno, es una competencia porque las danzas de son de negro son guerreras y compiten entre sí. Además, protegen la Guillermina en su parte de la escena. No, 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 no la maltratan. No la maltratan. Siempre la Guillermina puede estar, pero siempre están en detalle. Entre la danza, los que pelean son los danzantes. Siempre la Guillermina la echan a la casa donde están los cantantes. Y siempre la ponen los cantantes a través de ellos. No la dan a poner adelante. Siempre la echan para atrás, viste, para atrás. Y si la llegan a raptar, ¿qué pasaría? Hay gente, uno tiene que pelear por ella. Busca uno el modo, dialoga, porque tampoco uno va a pelear, no. Va uno a dialogar para que le entreguen su... ¿Y hay una compensación, un pago cuando ese tipo de cosas se dan? Sí, se ayudan. ¿Y por ejemplo, cómo se hace pago? ¿Puede ser una botella de ron? En un anza negro, yo si me robaban que yo era la Guillermina, me decían, no, necesitábamos un litro de ron. Ese litro de ron teníamos que buscarlo. Y la terpa que nos entreguen a la Guillermina. Cuando son las alboradas aquí en San Cristóbal, a la orilla del canal del dique, ¿cómo se prepara? ¿Cómo es una preparación cuando llegue la fiesta, la gran puesta en escena en esas alboradas de sonde negro? ¿Cómo le diré yo? Para mí yo no tengo, será, el corazón para contarle, porque para mí soy muy lindo yo. Es lo más lindo de mi vida. Lo que tiene puesto, ¿qué significa? ¿Qué es cada cosa que tiene puesta en su collar? Esto significa comida, plata para tejer. Y si esto lo convertimos en la tutuma, para tomar agua y tomarme el trago de ron. Y representa la cotidianeidad de la vida, realmente, ¿no? Claro, claro. Ahora, usted es una Guillermina que no solamente danza, sino que también canta. ¿Podría entonces usted cantarnos algo representativo de lo que siente en su corazón por el sonde negro y su personal? ¿Cuál es la canción que más le gusta? ¿De acá me gusta? Sí. ¿Del sonde negro? Yo esta año voy a salir, por si acaso me muriere, yo esta año voy a salir, por si acaso me muriere, porque ya se acuerden de mí, domingo el año que viene. Para que se acuerden de mí, domingo el año que viene. Yo esta más bonita. Ay, qué bonita está esa casa, bonita es tu corazón, qué bonita está esa casa. Bonita es tu corazón, bonita es la que está adentro, dueña de mi corazón. Bonita es la que está adentro, dueña de mi corazón. Otro más. Adelante. ¿Enamoraba usted a través de las canciones de Sonde Negro? No, no, no. ¿Pero le canta a la mujer? ¿Le canta a la mujer? No, no, tampoco. Muy fuerte. Cuando uno le canta a la mujer, aquí en Sonde Negro, da duro. Yo no comparto con eso. Es un respeto, ¿no? Claro. Bien, ¿cómo son los pasos de la danza de Sonde Negro para la Guillermina? ¿Podría usted de pronto mostrarnos cómo se baila Sonde Negro? ¿Cómo baila una Guillermina Sonde Negro? Si usted se pone de pie, nos puede enseñar cómo baila la Guillermina. ¿Usted es la mejor Guillermina de este territorio? No, 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 no. ¿Por qué no? No, no, no. Pero compita, ha competido mucho. Uf, muchísimo. Con bailadoras de, que dicen que son bailadoras de Sonde Negro. Y me dicen, no, 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 vamos a verlo. Siempre la apoyé a mí en el hombro. En Santa Lucía, ¿no? Que es, que lo baila para mí. Dicen, no, el tipo no me gana a mí. Así, por calle, ¿por qué no? La gente no tiene movimiento. Es que uno tiene que soltar el cuerpo. Soltarlo todo esto, convertirse uno en un... Nada, sin una más agua, va a ir con buen cuerpo, soltarse. O sea, el burro, esto baila mucha Guillermina. Pero baila muy, muy tiesa. Tiesa, tiesa. ¿Cuál es su legado? Para sus nietos, para sus hijas, sus hijos. ¿Qué quiere dejar usted a través del Sonde Negro? Que me salga tan tigre. Ya que me muera, que me toquen un Sonde Negro, que vayan hacia mí a todas de tierra. Todas. Y no me guarda el luto. Y tengo un nieto que baila. Y el Sonde Negro realmente es un honor a la vida, a la alegría. No hay necesidad de guardar el luto. Se hace distinto. No, no, no. Es que el palenquero llora cuando nace. Y cuando se muere, lo baila. Que estamos en... Celebrando la libertad. La libertad. Ya nos morimos, ya se acabó. Ya se. Ya se dejó de sufrir. Hay que bailarlo, hay que cantarle porque ya. Dejó de sufrir. Y eso, ¿cómo en Sonde Negro? Se sufre, se deja de sufrir, pero se baila y se canta. No, no. Sufre uno mucho. Y se canta. Uf. Sufre uno mucho y se canta. Porque Sonde Negro es de mucha fuerza. Va a bailar. Mucha fuerza. Fuerza que usted a veces tiene que sacarla donde no la tiene. Que se siente usted que está bailando y dice que no baila nada. Tiene que sacar fuerza del cuerpo. Es una danza guerrera, una danza resistente. Claro. Y yo, hay la Sonde Negro que antes se respetan. Yo digo, se baila tres kilómetros. Sonde Negro, pie a pie, sin descansar. Y de luego, pues, está muy brinque y salte y para adelante. Y no dejarse, y no dejarse, no sabemos, báilelo. Báilelo y muévase porque usted no, a usted no lo están viendo. Usted no lo están viendo miles de personas. Para el cual hay las danzas que pueden, son las mejores. Y son las danzas que más buscan la edición de negro. Para tomarse fotos, para que no sepan por qué. ¿Qué edición será esa? En la parte donde no hay Perú. En la parte de ahí a Sonde Negro. Pero, son felices la gente tomarse fotos con el Sonde Negro. Porque yo las edito y en esto yo ayudo. El señor Clímaco, entonces, es una guillermina que nos habla de libertad, nos habla de resistencia. Desde estas altas temperaturas del Canal del Dique en San Cristóbal, Bolívar. Un municipio donde las guillerminas, como el señor Clímaco, son felices, son libres, sienten la vida y sueñan con un más allá, también cantado y tocado por los tambores del Sonde Negro. Muchas gracias, señor Clímaco. Y para nosotros siempre será un honor poder entrevistar y escuchar las narrativas de las guillerminas del Caribe colombiano. Muchas gracias. ¡Vámonos de aquí, señores! ¡Vámonos de aquí, señores! Que ya nos están echando ¡Ae, ae, 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 a La cabulla de perreo Que en el mundo pueda ver Catalina Zampambe A recoger A recoger Alicor 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 Se está viendo gente de la historia El pico todavía está vivo que todavía canta todo el día de hoy. Gracias.